de noticias en digital. Empezamos la información con el expresidente Alberto Fujimori, a quien por fin una junta médica acudió para evaluar su situación médica. Luego que se suspendiera dos veces la evaluación médica al expresidente Alberto Fujimori, una por disposición de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema y otra porque uno de los integrantes del equipo a cargo no pudo acudir, una junta médica evaluó al exmandatario y tras permanecer por 15 minutos en la unidad de cuidados intermedios, se retiró de la clínica Centenario. La razón de la realización del examen médico al exmandatario es conocer si existen razones médicas suficientes para que siga permaneciendo en la clínica o si la atención puede realizarse en un centro penitenciario. Fujimori se encuentra en esta clínica desde el 3 de octubre de 2018, luego que la Corte Suprema dejará sin efecto el indulto humanitario otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski la víspera de la Navidad del 2017. En esta ocasión, el expresidente fue trasladado en una ambulancia a la clínica por haber sufrido una descompensación tras conocer que la gracia presidencial había sido anulada. Antes de ser favorecido con el indulto, Fujimori cumplía 25 años de prisión por los delitos contra los derechos humanos. Según sus hijos y el médico de cabecera, el exjefe de Estado se encuentra delicado de salud por problemas cardiovasculares y de la presión. Por el retiro del juez Richard Concepción Carguancho del caso Cocteles, algunos manifestantes han mostrado su molestia frente a la sede del Poder Judicial. El colectivo Noa Keiko convocó a un plantón este miércoles 17 de enero para respaldar al juez Richard Concepción Carguancho, quien por decisión de la segunda sala de apelaciones nacional fue apartado del proceso que se le sigue a Keiko Fujimori y otros por el supuesto lavado de activos del caso Cocteles. La protesta a favor del magistrado se realiza frente al Palacio de Justicia desde después de las 4 de la tarde. Es claro que el fin no solo es liberar a Keiko Fujimori de su prisión preventiva creando el riesgo procesal que altere el juicio en su contra, sino también liberarla de todo delito o acusación la cual la justicia le ha imputado con todas las pruebas necesarias, indicó el colectivo en sus redes sociales. Como se recuerda, la recusación en contra de Concepción Carguancho presentada por la defensa de Jaime Yoshiyama fue declarada fundada por la segunda sala de apelaciones nacional. Según la resolución emitida por este ente, el magistrado adelantó criterio a favor de una de las partes del proceso, esto tras declarar a la prensa sobre fiscales que investigan el caso Odebrecht. Precisamente la segunda sala nacional de apelaciones pronunciado para defender su fallo en la recusación contra el juez Richard Concepción Carguancho. Escuchemos lo que dijeron. ¿Qué es lo que dijeron? ¿Qué es lo que dijeron? Lo que dijeron es que una de las partes puede pedir que un juez se aparte porque tiene el temor de parcialidad, es decir, tiene un temor de que no sea imparcial, como exige la ley. Esto es lo que ha sucedido en el caso concreto. ¿Y cuál es la función del juez? La función del juez, en este caso del juez Concepción Carguancho, es la de un juez de garantías. Hay que recordar que en el proceso penal, quien conduce la investigación no es el juez. Quien conduce la investigación es el fiscal. De tal manera que el éxito de la investigación preparatoria es exclusiva responsabilidad del fiscal. Y el fiscal cuando tiene que pedir alguna medida coercitiva o algún otro pedido que establece el código, recién el juez emite pronunciamiento. De tal manera que aquí no se está dando, no se está creando un vacío. El proceso continuará con un juez que será designado aleatoriamente por el sistema, pero la investigación siempre estará a cargo del fiscal José Domingo Pérez. El Ministerio Público, en el fondo, está cuestionando una decisión, porque recuerden que el Ministerio Público es una parte ante esta sala, es una parte procesal, igual que los abogados defensores, la defensa técnica, los procuradores. De tal manera que cada vez que esta sala emita una resolución que sea desfavorable a sus intereses, van a estar llamando a que la población salga, entonces nosotros entendemos cuál es el sistema de derecho, cuál es el sistema jurídico que nosotros tenemos. Es decir, por cada resolución que me sea adversa, voy a querer cambiar al juez, voy a querer sacar al juez. Nosotros nos defendemos con nuestros argumentos, y por eso yo, en la primera parte que usted habla, ese tema, al igual que la primera pregunta que hicieron, está fuera del marco de recusación, ya he explicado. Cada incidente, en cada incidente no voy a revisar toda la historia del caso. Cuando resolvimos la prisión preventiva, efectivamente nos pronunciamos sobre todo lo que exige la ley ahí, fundados y graves elementos, peligrosismo procesal, prognosis de la pena, proporcionalidad, etcétera. Allí está nuestra resolución, y es de público conocimiento, y ahí hemos hecho nuestro trabajo. Y ahí, efectivamente, si ustedes han sido meticulosos en ella, verán que muchas de las argumentaciones del juez han sido, no han sido aprobadas por nuestra sala, han sido refutadas. Sobre todo ese tema, por ejemplo, del peligro de fuga de la señora Keiko Fujimori. El argumento del juez ahí no fue aprobado por esta sala. De tal manera que ahí emitimos el pronunciamiento que usted dice con relación también a lo que se ubicó en lo del tema del señor Silva Checa. Ya emitimos pronunciamiento ahí. Pero reitero, aquí, ¿sobre qué tenemos que emitir pronunciamiento? Lo reitero, únicamente, si el juez, a través de esas declaraciones, habría perdido esa imparcialidad que exige la ley. Solamente tenemos que pronunciarnos en ese cuaderno. Yo les pido a ustedes, porque entiendo que la ciudadanía, como hubo anteriormente, decían, pero señor, hay que hacer algo, pues, ¿no?, para mantener al juez, ¿no? Pero acá nosotros nos debemos a quién, a la Constitución y a la ley. Y hemos explicado acá, con norma en mano, qué es lo que hemos hecho y nosotros no podemos vulnerar la Constitución. En esta misma conferencia de prensa, la jueza Jessica León Yarango deslindó cualquier vínculo con la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. A ver, sí, en relación a lo primera, la primera pregunta. Voy a, voy a negar rotundamente cualquier vinculación con Los Cuellos Blancos. La fiscal a cargo de la investigación, en el informe que he emitido, en ningún momento me menciona. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, no he recibido ninguna notificación de parte del Ministerio Público en esta investigación de Los Cuellos Blancos para efectos de que yo pueda brindar alguna declaración si es que ellos consideran que yo tengo algún tipo de vinculación. En tercer lugar, el órgano de control igualmente en ningún momento he indicado que tenga que declarar o que tengo que hacer algún descargo respecto de una vinculación con Los Cuellos Blancos. Entonces, al respecto, niego, por lo tanto, rotundamente ese tipo de afirmación. Pero en todo caso, adicionalmente a la pregunta que usted hace, hay que tener en cuenta que ese argumento de la fiscalía con relación a la vinculación de la doctora con una organización criminal, ya fue planteada en una recusación anterior y que fue resuelta por una sala precisamente presidida por la señorita presidenta de esta Corte Superior de Justicia, en donde se desestimó ese argumento. De tal manera que eso está resuelto jurisdiccionalmente. Nosotros lamentamos que resoluciones con autoridad de cosa juzgada se vuelvan a ventilar en los medios. Sinceramente lo lamentamos. El juez que va a conocer el caso es el, como hemos dicho ahí, tenemos un sistema aleatorio que asignará entre los tres jueces restantes que existen, porque aquí existen cuatro jueces de investigación preparatoria, tres jueces de investigación serán por el sistema aleatorio, uno de ellos pasará a conocer el caso, que como lo vuelvo a repetir, la investigación preparatoria está siempre a cargo del Ministerio Por otro lado, el presidente de la República, Martín Vizcarra, se ha referido al tema de la recusación contra el juez Richard Concepción Carguancho, señalando que está en contra de lo resuelto por la segunda sala penal de apelaciones. Gracias. Su opinión nada más sobre la recusación de acuerdo. Totalmente en desacuerdo. No sé, es un tema judicial, respeto la independencia de poderes, pero tengo que manifestar que no estoy de acuerdo. Gracias. En cambio, Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, señala que el juez Richard Concepción Carguancho, en efecto, emitió una declaración anticipada, evidente y manifiesta. El juez ha quedado fuera del caso cocteles, por la elección que él tomó, porque en sus declaraciones él mismo dice, sé que soy juez, pero ante todo soy un ciudadano y me siento indignado. Entonces, él mismo entiende la diferencia entre un juez que debe guardar silencio y reservarse y no formarse prejuicios y su condición de ciudadano indignado. Ha elegido eso, la sala le ha dicho está muy bien, usted eligió su condición de ciudadano indignado, siéntese ahí, sea un ciudadano indignado más, y deje usted que un juez imparcial se haga a cargo del proceso. Yo creo que el fiscal Bela Barba tiene problemas de memoria y de aprendizaje. En primer lugar, de memoria, porque sus recusaciones fueron resueltas en tres y cinco días, en las dos ocasiones que las presentó. Y respecto del aprendizaje, si revisa los artículos 55 y 56 del Código Procesal Penal, va a encontrar que no existe en el procedimiento de recusación la obligación de convocar a una audiencia. Yo creo que es una ligereza. Cada vez me convenzo más de que el doctor José Domingo Pérez considera que el hecho de que salga el sol también es una obstrucción. Aquí no hay ninguna obstrucción. Aquí lo que hay es hacer prevalecer una garantía básica del derecho penal y del derecho procesal penal en la civilización. El derecho a contar con un juez competente, independiente e imparcial. Y que no solamente sea imparcial, sino que además aparente ser imparcial, como lo han establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y nuestro propio Tribunal Constitucional. Bueno, yo recuerdo mucho a Luis Alberto Sánchez cuando decía que había que respetar el derecho al pataleo. Él puede patalear todo lo que quiera, pero le repito, él dice, uno, que no lo convocaron a audiencia y eso es nulo. Falso. La ley no establece que haya obligación de convocar a audiencia. Dos, dice que ha sido muy rápida la resolución y ha sido más lenta que sus recusaciones. Entonces, ¿de qué se está quejando? Va a ser operado nuevamente y ese es el punto. Esto es lo que yo quiero subrayar. Esta conducta que ustedes ven es azuzada y agitada por el Ministerio Público para generar este estado de crispación en la sociedad. Yo soy un abogado que ejerce su tarea de defender. He defendido inclusive a la gente del IDL cuando fue atacada, vinculada al terrorismo por el hecho de defender a personas que habían sido acusadas de terrorismo. Pero, sin embargo, esa misma gente hoy promueve que se insulte a los abogados que ejercemos la defensa. ¿De cuándo va a regresar el señor Yoshiyama? Apenas el médico autorice. Eso lo he dicho desde el comienzo y así me mantengo. Nosotros lo que haremos es esperar a que pongan el recurso y lo absolveremos en su momento si nos corren traslado. En verdad, yo creo que es un artificioso recurso que no va a tener prosperidad porque se basa en dos argumentos falsos, como lo he dicho. Primero, no hay obligación de que haya audiencia y, segundo, la resolución ha sido más lenta que las recusaciones que planteó la Fiscalía. Jorge Muñoz Wells ha firmado un pacto anticorrupción con los alcaldes distritales de Lima Metropolitana. La mañana de este miércoles, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, firmó un pacto de lucha anticorrupción junto a otros alcaldes distritales de la ciudad. Uno a uno, los burgomaestres, entre ellos el de la Victoria, George Forsyth, el del INSE, Vicente Amable, el de San Juan, del Urigancho, Alex González, entre otros, firmaron este acuerdo. Este compromiso tiene que ver con la representación de los vecinos bajo lineamientos cívicos y políticos y resalta la transparencia que deben tener las gestiones de los alcaldes. Fueron 42 los alcaldes invitados, sin embargo, asistieron poco más de 30. Durante la firma, el alcalde Alex González, de San Juan del Urigancho, tomó improvisadamente la palabra y solicitó agua potable para su distrito, expresando ante la mesa en la que permanecían los demás alcaldes, por el pueblo de San Juan del Urigancho, firmó este pacto para que se comprometan todos a hacer un Perú distinto. Este fue quizás el momento más anecdótico de esta ceremonia. El lamentable aniego en el distrito de San Juan del Urigancho ya cobró su primera víctima mortal. La tragedia en medio de esta crisis en San Juan del Urigancho ha sido el de una mujer que perdió la vida la noche del último martes en medio de la terrible situación que atraviesan los vecinos del mencionado distrito, luego de que aparentemente una tubería colapsara e inundara parte del distrito con aguas servidas. Amparo Erika Yanqui Huamaní, de 43 años, murió cuando subía una escalera muy empinada cargando un balde de agua en dirección a su casa en San Juan del Urigancho. Al parecer, el cansancio la venció, resbaló y se golpeó la cabeza con un ladrillo. La zona en la que la mujer perdió la vida es bastante empinada y peligrosa. Los escalones son pedazos de piedra colocados de manera dispersa. Tras lo ocurrido, los vecinos de la zona de San Juan del Urigancho acompañaron a la familia de la fallecida en el velorio y piden que Sedapal se haga responsable de los gastos y del entierro. Alex González, alcalde del distrito de San Juan del Urigancho, se ha pronunciado respecto a esta problemática que vive este distrito. Es la demostración más palpable de la poca capacidad de respuesta técnica de Sedapal. Vuelve la niego y mis vecinos se vuelven a asustar también. Están saliendo de nuevo las aguas hervidas. Estoy acá como alcalde enfrentando la crisis. Sedapal ha mandado un solo hidrojet y estoy exigiendo que vengan otros. Esta crisis se la va a tener que asumir la Sedapal. No es posible que con tanto que cobra Sedapal por el servicio de agua, hoy día no sea capaz de controlar esta situación. Lo que pasa que también es cierto que se ha puesto agua en algunas zonas. Cuando se pone el agua, los vecinos, porque es una necesidad vital quien vive sin agua. Sedapal es muy bueno para cobrar los recibos, muy malo para gestionar. ¿Hubo una coordinación porque Sedapal nuevamente instaló el agua? Instaló el agua, a la hora que instala el agua, comienza de nuevo. Quiere decir que esta es como una manguera que tiene varios puntos que están rotos, para explicarlo en castellano simple. Esta es como una manguera que tiene varios lugares que están rotos. Se suelta el agua al servicio para que puedan asearse, hacer algo, el agua vuelve a brotar. Pero estamos en la emergencia y déjenme conducir esta emergencia. Nada nos garantiza que vuelva a haber rebrote en otros puntos también. Absolutamente nada, yo no le creo a Sedapal, nunca le creí. Lo escuchábamos en su momento que decía que no se tomaban acciones, ¿iba usted ir hasta la propia Municipalidad de Lima? Que no lo dude, no es a la Municipalidad de Lima, es a Sedapal. Voy a encabezar una movilización con el pueblo de San Juan de Uligancho porque soy su alcalde. Esta situación tiene que tener un plazo y se tiene que terminar, hasta el viernes. ¿Alguna petición para el jefe de Indesi? Al jefe de Indesi que venga ahorita. Gracias por acompañarnos, recuerda que la ampliación de estas y otras informaciones las puede ver a las ocho en punto de la noche en la edición central de Noticias en Digital con Carla Palacios. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!